y en el ultracombo de hoy vale ya sabemos que este ultracombo es una basura especial para noobs y contra noobs pero tiene su mérito tan sencillo como ponerse en invis con boty hunter y meter el huevo nada más y cuando esté bajo de vida shuriken al canto ahí se acaba la cosa porque es bueno contra noobs porque los noobs no compran warden invis veamos un ejemplo por qué me enojo tanto la verdad si estoy sola seguro que me están haciendo el combo oh vaya subele dos puntos al shuriken y uno al invis y con darse dos a la burbuja y uno al sprint para que no se te escapen y cuando vayas a poner tu comentario ahorrete a decir cosas como este combo es de noobs este combo es muy fácil ya me lo sabia y ahora gameplay y y y y y y ¡Ros cada montaos, maa! ¡Adiós! ¡Hala, hala! Me voy pa' aquí ¡Ros cada montaos, maaa! ¡Mira con los manos! ¡Esta me puedo ya, me acuerdo! ¡Horia papián! ¡How you feeling love? ¡Jale, vale, vale! ¡Que ni se cata! ¡Que ni se cata! ¡Olo, holo! ¡Ovni, Guita Garry! ¡Para que apretas! David's not the whale, the Warioz Venga por favor, ahí mismo, no lo olvides, ahí va, ahí va Te mato a tus hijos, te mato a tus hijos Víralo, víralo, víralo 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 Víralo, se lo había cortado con el Vash Moby shit is booby packing Víralo ¡Ya no hubiera eso, sí que no te lo daba! ¡Bai! ¡Me he votado yo y todo! ¡Claro que sí, tío!